tan 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 ostias tu! Etems! ostia! jaja! y porque he leído el chat que si no, ostia puta! me da tiempo, me da tiempo! menos mal niño, menos mal! gracias! Rengi! ay dios que fail! es para ostiarme macho! ha visto mi cooldown a nivel 1? asi de guay? jaja! jaja! ya si! menos 20% que cabran! es la ostia! a nivel 8, 7-8 tengo 45! osea! es el trabajo del piler! tienes que, estas todo rato curando ahí tío! esta puto asco! osea yo no voy a bajar levy! vas a tener sustento el rato! la verdad! la verdad! vale! me salió ganando yo creo! ostia lol! hay monetas aquí! lol! mira! como super mario tío! ufffufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufuf Que tu ves controlandolo en el mapa Dime Ves controlandolo y asi Si si por eso Si si Ya me estoy haciendo el blue Vale, bien puseado A vos no voy Pero ir a top El lado este ya esta skin Esta totzuli Ah, queria ir a bot Pero habis puseado Pues igualmente tempo y ven Si si si, a mi puto comien Ve a mi Que yo voy tambien Vas a intentar una cosa Por que no Que asca Que feo Que asca da Puta Twitch Es Aguero Me puede decir como se llama la música de fondo. La música que utilizo es del canal de... De no copyright... Sound... Voy para allá... Nah, se va a ir, pero de canteo. La verdad es que ya hoy podía haberse esperado el TP. Habría pillado yo a... Hostias, ¿qué hace esta aquí? Tú, tú, tú... Que cabrón me ha robado los bichos estos, será puto. Asqueroso. Joder, tengo tres pociones y no las puedo utilizar, tío. Ah, sabía que estaba por aquí. Baqueando. Oh, voy a top, voy a top, voy a top. Jajaja. 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 Joder, colega, has tardado un huevo, tío. Puto guilla. Me ha tardado muchísimo en venir. Y eso que le he estado pingueando un buen 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 rato, eh. Mmm... Eso no me ha molado. Yo lo he hecho. Se lo han hecho. ¿Me bajo de la miel lobito o no? Me lo malo Vale, nivel 4 Mira, viene Cain Vale, perfecto Me voy porque es que me puede venir Cain Ah, vale, está en bot Cain, lo has dicho Sí, claro Vale, perfecto Ah, bueno, viene Ari ¿Es Shaul? Pues no tengo ni idea, se ha usado él, pero yo la tengo Me voy porque es no sé Y ya está en bot Cain ¿Vale? ¿Vale? Vale, se va a hacer, se va a hacer ¡No se lo ha hecho! ¡Lol! Vale, buena, buenísima Voy a poder cooldown Let's do cooldowns, ¿sabéis dónde está Kain? No, no No Vale Me da riesgo Único que no tengo el marito ¡Ping War! Ok No, mira, tienen un ping ahí Ahí está, perfecto Mira dónde está Estaba aquí, ¿eh? Kain Vale Mira... ¡Lol! Le he dado la burbuja Le he pegado la burbuja atrás Y le he pegado, o sea... O sea, le he pegado la burbuja atrás Se ha pegado la E y se la ha comió Jajaja 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 Estoy sin miedo, ¿eh? Mira... Sabía que estaba bien Mira, mira, mira No, mira No, mira No, mira No, mira No, mira No, mira Ariloca Tira el corazón muy... Muy pronto No tiene... Ya no tiene flash, ¿eh? Buah, la he cagado, tío Eso era aquel ¿Dragón, chicos? Uh, voy a bot. Voy a bot. Estoy yendo, estoy yendo. Mira, cae en medio. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé. ¿Habéis visto ese corazón? Decidme que lo habéis visto, por favor. A ver, a ver. Mira, mira, mira. Mira aquí. A ver. Creo que lo mato. Muy buena, chicos. Muy buena. Cúrate con las cosas estas, mientras. Bueno, bot, bot, bot. Sí, sí, sí. Vamos, directos. Uso ya esto. Estoy bajando, ¿vale? No tengo manada, tío. Que no sepan que estoy. Espera, espera, espera. Cuando se las quite el este, voy. Ahora. Aguanta todo lo que puedas. Yo creo que aguantas. Perfecto, perfecto. Le he pegado a la burbuja, a ver si no. Vale, está la flor, eh. Bien, ahí, ralentizado. Perfecto. Vamos, chicos. ¡Ay! Ese cuchillito. ¡El cuchillito! ¿Qué hace? ¿El otro? ¡Ay, mi madre! ¡Bien! Un minion. Buenísima. Worthy de cojones. Muy buena, loco. Ese cuchillito que le metí ahí. Justo al final. Muy buena, chicos. ¿A ti qué te ha dado ejecución o qué te ha dado? Fascista. No, no. Digo que si... Su muerte ha contado como ejecución o como muerte por campeón. O sea, ha contado como ejecución, ¿no? No te han tocado ni Taryn ni otro. Ole. Vale, yo he aprovechado aquí para formar mi alma. Y... ¡Coño! No me mata, ¿no? Mira mi build, eh. La build que me hago. Piso una trampa. Venga, va, 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 va. Me falta mejorar esto. La piso, la piso. En cuanto mejore... En cuanto mejore... En cuanto mejore el ítem que... El de su boss, ¿sabes? El este. Si, no. Tengo 45. Ahora tengo un 40. Bien, bien. Está de puta madre. Encima me da mana. Me da 250 mana. Eso puede hacer que cure. Si. Ese es mi idea. Vale, Caín. ¿Está subiendo? Si. Yo les he pingueado a tope de power. Si, si. Y yo que estoy yendo también. Vale, muy buenas, chicos. Por favor. Déjame verlo aquí. Go off. Ha sido llegar a tomar por culo. Ay, Dios. Vale, a ver. Vamos a poner aquí un ping. Vale, le robo el loot otra vez. Vale. LOL. OP. Hemos matado. Vale. Dragón. Hacemos torretas y dragón. Si. Ha caído torre tier 1 de top. Torre tier 1 de bot. Vale. Y ahora cae la de torre tier 1 de mid. O sea, 3 torretas más Drake. GL. Yep. Hostias. Hell. Vale. Si te cagas ya la jungla, bueno. Ay. Vale, buenísimo. Ya está. Vale. Ya podemos hacerlo. Uy. Se me ha ido ese barril, ¿no? Es que justo el bicho sale a la vuelta, el cabrón. Una perra. Ni vida ni hablar de entrar allí. Jabroners. NO. Tomemos más de 0, aviso. Pero sigue. Vale, haz la compra. Ayai. Eeeh, Ari Joder Mierda ¿Qué es eso de K-Board en K-Board? Mira mi cooldown tío, WTF Te sacas el Idley para poner escudos, curas y demás Y bueno, te da mucha ventaja en línea Mira, mira este, WTF Ah, no, está aquí aún, espérate Vale, hemos roto esto, perfecto, voy a bot, eh Voy para allá Uh, mira quién está ahí Yo estoy yendo Voy por aquí por si hace flash o algo Yo estoy yendo, eh Nada, tranqui, llego Llego Tengo ulti, pero no lo voy a gastar Oh dios Hijo de puta Menudo KS, chaval Se dijo de puta Menudo KS Cabrón Oh dios, tío Qué cabrón, qué cabrón Qué cabrón Eso si casi un KS, chaval No le pasa nada, report y ya está Doble report además Madre mía 4-0-6 que voy Por pendejo What the fuck Eh, por qué Me cago en la hostia ¿Dónde está el domino no? Por ahí no Vale, le he quitado el escudo Perfecto Vale, ya está, ya está ¿Puedo tirarla? Sí, pero es que más fácil no me he disparado Eh, espérate que está este baiteando Y no pone Me ha ganado Me ha ganado Casi me quedo la otra Qué pena Qué pena Me había echado ahí la triple Vale Vale, le he quitado el escudo, eh 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 Aladio ¡Hel! 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 ¡Y champú! ya he muerto yo una vez os podíais haber tirado full que ya estabas todo roto es que sois unos mierdas ah vale a ti te perdono pero mira a los hijos de puta estos sabéis cabrones ya habríamos terminado la partida gilí que la puta yo como gilipollas como odiai yaoi es el campeon que mas odio el lol el varon sale ya vamos a ser el varon que le quitamos la emoción yo quiero ganar ya no se acabamos antes claro y asi me da tiempo a una que si no no me da tiempo a una vas a terminar ya mira gil tu solo tu contra varon vamos coño dale dale oskia dejadme solo dejadme solo motivos igual con 수가 e la la los